Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del INDER, realizó un recorrido por las instalaciones deportivas de Campechuela, municipio costero de la provincia de Granma. Durante el mismo, constató la pasión con que se trabaja en el territorio, la masividad en la práctica de la actividad física y el óptimo estado de las instalaciones. Yo creo que han puesto mucho deseo a rescatar, a mantener las instalaciones deportivas, que son de las cosas también que hemos estado priorizando a nivel del país, y sobre todo a buscar alternativas para garantizar los medios de implementos deportivos, que también es de lo que políticamente estamos nosotros defendiendo, de que cada localidad con su propio esfuerzo, con los medios que puedan generarse, puedan también innovar y generalizar aquellos medios de implementos que nos permitan desarrollar esos deportivos. Campechuela, por lo que he visto hoy, es un ejemplo de lo que queremos lograr en el país, por lo tanto, lo felicitamos por lo alcanzado hasta ahora, y que eso constituya, por supuesto, un compromiso para seguir adelante. El dirigente deportivo orientó la construcción de un béisbolito en áreas aledañas al estadio 26 de diciembre, obra que decide los dirigentes de la localidad, deberá ser inaugurada el próximo 26 de julio. Manuel Palomino, para En Directo.